El titular de la Dirección Regional de Salud, ANCASH, José Morales de la Cruz, saludó que el Pleno de Regidores de la Municipalidad de Chimbote hayan aprobado por unanimidad la suscripción de un convenio con la Red Salud Pacífico Sur para la compra de la segunda planta generadora de oxígeno medicinal a fin de seguir atendiendo a los pacientes afectados por la COVID-19. Gracias al señor alcalde, al señor Briseño. Sé que hayan tenido un consejo. Han aprobado también por unanimidad hacer otra compra de una planta de doble capacidad. También sé que están apoyando con temas de concentradores. Yo sé que están coordinando también para la mejora del hospital centro del primer nivel. Entonces nosotros lo conversamos e informó el señor gerente Jesús Rodríguez. Entonces yo quiero también agradecerles, porque en realidad también son los responsables locales y con nosotros también como equipo de salud. Y bueno, la pandemia nos ha puesto en descubierto también, pues no la realidad que estamos pasando, pero estamos saliendo al frente. El galeno resaltó que esta futura planta tenga la capacidad de 20 metros cúbicos, lo cual permitirá producir 48 bolones de oxígeno. Es importantísimo porque hay una deficiencia de este medicamento, porque es un medicamento, pero también he pedido a los directores que también el uso sea racionado. Hay que ver también porque si yo le pongo insuficiente cantidad de oxígeno a mi paciente, no lo voy a recuperar y estoy malgastando el oxígeno. Si le pongo también mucha cantidad lo recupero, pero a complicación del oxígeno, que mañana ha pasado, puede hacer también una fibrosis pulmonar, que es lo que no se quiere. Entonces, eso sí estamos también ajustando el tema también de control, también están recogiendo balones hasta para venderlos y como volvemos a manifestar también teniendo una necesidad, o también están recogiendo balones para guardarlos en forma preventiva si un familiar también se nos enferma, pero tampoco es bueno porque en estos momentos también ese balón guardado se necesita. Morales de la Cruz llegó a Chimbote para verificar el funcionamiento de la planta generadora de oxígeno medicinal que se adquirió la comuna provincial y que fue instalada en el Estadio Centenario Manuel Rivera Sánchez para ser administrada por la Red de Salud Pacífico Norte. El Centro Feliz es una planta moderna, es una planta que viene funcionando y más aún pues viniendo atendiendo a los pacientes que lo necesiten. Sí, estamos en comunicación y cada vez que ellos nos requieran, sea vía presencial o vía Zoom, estamos presentes no solamente yo, sino también los demás directores. El titular de la Dirección Sánchez, quien estuvo acompañado del director de la Red de Salud Pacífico Norte, Antonio Casana Lencastre y un equipo de médico visitó otros ambientes del recinto deportivo donde plantean que funcione el Centro de Atención Temporal para pacientes con coronavirus. Muy crítico, el oxígeno vida demuestra que sabe, ayuda a salvar vidas, el director da el consentimiento y estamos para poder apoyarnos entre todos. Lo tomo con mucha alegría, también con mucha esperanza, expuesto ante ellos, digamos, la necesidad y también el sustento para obtener otra planta. El Consejo ha tomado una sabia decisión en favor de la población de Chimbote, de la provincia del Santa, y créanme que esta planta cuando llegue aquí a funcionar, la Red de Salud Pacífico Norte lo va a administrar de tan buena manera como lo estamos haciendo.